Sasil estudió Diseño y Comunicación Visual en mi alma mater en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del UNAM. También la especialidad en producción editorial en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y la maestría en producción editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha trabajado como diseñadora editorial para diferentes clientes e instituciones. Sasil actualmente es profesora de tiempo completo en la UAM y cursa el doctorado en Artes Diseño en la FAD de la UNAM. Sus intereses se refieren al trabajo y sus líneas de investigación en torno al diseño y la producción editorial. Muchísimas gracias, Sasilja. Bienvenida. Muchas gracias a usted, maestro. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Ah, bueno, ahorita, mientras tanto, quisiera primero agradecer al maestro Paco Calles, a Chava Carmona y a todos los organizadores por la invitación. Aplaudo todo el esfuerzo que hicieron para que este evento pudiera realizarse a pesar de las circunstancias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues me siento muy honrada de estar aquí con gente tan talentosa y de quienes he aprendido tanto. Quisiera contarles que la primera vez que asistí a Tipografilia yo todavía estudiaba la licenciatura y fue mi maestro de diseño editorial, Mauricio Rivera, a quien le debo gran parte de mi pasión por el diseño y por la tipografía y de hecho por la intención tipográfica. Que nos dijo el evento y pues yo fui y ahí conocí pues al maestro Paco Calles, a diversos investigadores, diseñadores, tipógrafos que pues compartían trabajos y entre ellos ahora mi tutora del doctorado, la doctora Marina Garone. Entonces, bueno, les cuento esto para que pues compartirles el gran cariño que tengo por este evento de tanta importancia para todos los que nos dedicamos al diseño. Entonces, pues muchas, muchas gracias. Ahora lo que les compartiré es, todavía no puedo compartir, pero les voy a compartir parte de mi investigación del doctorado en artes y diseño en la FAS, que pues aún está en proceso, pero bueno, quisiera también decirles que esta plática la he impartido en otros espacios y justo por mañana el festejo del Día del Tipógrafo lo compartiré en un par de espacios más. Entonces, aprovecho pues para agradecer a todos los talleres que me han abierto sus puertas, a diseñadores, profesores, editores que me han permitido entrevistarles y visitar sus espacios de producción. Entonces, así como a los que espero visitar en un futuro no muy lejano cuando COVID nos lo permita. Voy a intentar ahora sí compartirles. Sí, veamos si ya es posible. Creo que todavía no puedo, pero les voy contando. Sí, nada más dejarme darle el mensaje a Chava si nos permite compartir tu pantalla. Ok. Miren que Oscar dijo que estaba nervioso, yo no lo noté ni tantito. No, no se lo noté. Estoy muy nerviosa porque de verdad esto es muy, muy importante para mí, pero bueno. Y les pediría, maestro, si me avisan, si sí se puede ver esto en pantalla completa. Ya estamos viendo. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, vemos unos libritos maravillosos, unos cuadernos. Exacto. Quise ponerlos para que vean, los guardo todavía. El primer tipografía al que fui fue el tercero y pues conservo tercero, cuarto. Ya de los otros no puse ejemplos, pero bueno, esto con mucho cariño. Déjenme ver si se pasa. ¿Ustedes ven cómo va pasando? No, todavía estamos con la imagen de las libretas. Entonces, me parece que no me deja ponerlo. Ok, ya está. Ahora sí, vemos tu presentación en el inicio. Perfecto. Muchas gracias. Pues ya las voy a compartir así porque no me permiten pantalla completa. Entonces, ya está. Bueno, pues me atrevería a dar como una pequeña introducción sobre sistemas de impresión. Espero no cansarles, pero bueno, pues como bien sabemos, todos los sistemas de impresión con los que contamos actualmente para la creación y reproducción de materiales gráficos y publicaciones son muy diversos. Cada uno tiene una historia que contar sobre sus inicios, características técnicas y estéticas y cualidades. La elección de uno de ellos para la producción de un material gráfico, abrocita, dependerá de factores prácticos como el coste, el volumen y el tiempo, además de factores más propiamente estéticos como la calidad del resultado visual. Cierro cita, esto lo dicen Ambrose and Harris. De todos estos procesos y de esta variedad, se puede distinguir principalmente en dos grupos, los tradicionales y los digitales. Dentro de los procesos tradicionales podemos mencionar a la gilografía, la impresión tipográfica, la litografía, el offset, la serigrafía, entre otros. Hablando de, pues dentro de todos estos sistemas, la impresión tipográfica, conocida también como letterpress en inglés, es un método mediante el cual una superficie en relieve se prensa sobre el soporte. Esta técnica imprime textos e imágenes ejerciendo presión sobre el sustrato, dejando una marca de bajo relieve que permite apreciar una textura visual y táctil de gran valor estético. Puede imprimirse con o sin tinta debido a esta particularidad. Hablando un poquito de historia, pues aunque los chinos y coreanos ya los habían utilizado muchos años antes, se considera al alemán Johannes Gutenberg como el pionero en la impresión con tipos móviles reutilizables, ya que los creó en metal con una aleación de plomo, zinc y antimonio, resistente a la presión y al desgaste, la cual se siguió usando con pocos cambios hasta el siglo XX. Gutenberg putzó en práctica su invento utilizando la primera máquina de imprimir, una prensa abrazo inspirada en las prensas de uvas que se utilizaban para producir vino. El arte de imprimir se propagó rápidamente por toda Europa, el proceso fue evolucionando, cambiaron las máquinas, los tipos, así como también la manera de colocar el papel y la forma de entintar las matrices. La impresión tipográfica fue la primera forma de impresión comercial y durante siglos fue la única disponible, desde la época de Gutenberg, como hablábamos, a mediados del siglo XV, hasta la aparición de la litografía Offset a principios del siglo XX. Como afirma Adrián Fruttiger, este invento fue un logro histórico que cambiaría la historia de la humanidad y yo creo que todos nosotros coincidimos con él. Debido a los avances tecnológicos, la impresión litográfica Offset, con menores tiempos de producción y posibilidades más sencillas de reproducción, reemplazó a la impresión tipográfica, la cual pasó a ser económicamente inviable. Y bueno, de hecho, se sigue usando el Offset y predomina todavía en la industria editorial. Por tanto, podemos decir que la impresión tipográfica es un sistema de impresión con mucha historia, ha subsistido a lo largo de más de cinco siglos. Las máquinas con las que se trabaja son antiguas, los principales tipos de máquinas que existen son de presión plana, de presión plano cilíndrica y de presión cilíndrica o rotativa. Los textos se pueden componer de manera manual y también por medio de máquinas, o lo que se conoce como la composición mecánica. En el caso de la composición manual, el impresor toma del cajón tipográfico, uno por uno, los tipos que conformarán el texto, y los va colocando en el componedor para así componer las líneas y galeras completas. Yo también conservo, de hecho, uno de los tipos que nos regalaron en tipografilia. Y bueno, ese sería un ejemplo para poder crear la composición manual. Para la composición mecánica existen dos diferentes máquinas componedoras. Ambas cuentan con un teclado donde el operario mecanografía el texto a componer. Del lado izquierdo pueden observar lo que es la monotipia, que funde caracteres separados y los alinea. Y del lado derecho ven un linotipio, que ahí es donde se funden las líneas completas. Al rato, y si me da tiempo, porque temo mucho pasarme de tiempo, les muestro igual algunas cosas que tengo aquí. Entonces, generalmente son los tipos de madera o metal los que conforman la matriz de impresión de textos, así como las líneas del linotipo que podemos ver del lado derecho. Para imprimir imágenes se puede utilizar las planchas fotograbadas con diseños a línea o medios tonos. Y además de poder componer con los métodos tradicionales, es posible ahora crear la matriz con una placa de fotopolímero a partir de diseños digitales, principalmente vectoriales, tanto textos como imágenes. Ahora afirma Charlotte Rivers que, abro cita, la impresión tipográfica, experimentó una cierta revolución con la introducción de estas planchas que se han convertido en una opción muy común entre los impresores tipográficos gracias a su rentabilidad y su capacidad para reproducir resultados excelentes. Cierro cita. Ahora bien, debido a que los procesos de la impresión tipográfica pueden realizarse tanto de manera manual como mecánica, se considera que abarca tanto la categoría de artesanía como la de procedimiento industrial. Actualmente algunos afirman que es un proceso totalmente artesanal porque no se compara con la reproducción masiva que caracteriza a otros sistemas como el offset, el rotograbado, la flexografía, por ejemplo, y porque muchos talleres están retomando composiciones y procesos meramente manuales. Otros la llaman hecho a mano. Ya hablaremos, por ejemplo, del taller gráfica de Comala. Asimismo, influye en esta denominación el tamaño y producción de los talleres, muchos de ellos pequeños y que producen tirajes cortos. Habrá que discutirlo, creo yo, y en su caso confirmarlo, al entrevistar a los productores gráficos que la trabajan hoy en día. Y bueno, pues como bien dijeron la Borderie y Boisson, las páginas de tipografía más hermosas han sido y serán compuestas a mano. Y espero no recibir ahorita jitomatazos. Con esta técnica, la impresión varía cada vez que se prensa sobre el soporte. Todas las piezas creadas son diferentes debido a la presión, cantidad de tinta y características del sustrato donde se imprime. Cada impresión es sutilmente diferente por lo que se considera única. Esta cualidad confiere al impreso gran singularidad y la diferencia al Etherpress de los sistemas de impresión más utilizados en la actualidad. Además de darle un valor estético agregado. Y no me dejarán mentir que muchos simulan esta textura en diseños digitales, de hecho. Además, bueno, pues tiene cualidades físicas que se sienten al tocar el impreso. Al parecer es ahí donde reside la fascinación actual por este sistema de impresión. Pero es algo muy contemporáneo ya que los antiguos impresores evitaban las marcas profundas de impresión. Recuerdo que de hecho en clases nos contaban que, pues, muchos impresores llegaban hasta a planchar sus, pues sí, sus impresos para evitar que quedara esa marca en sus impresos. Ahora bien, aunque estuvo relegada más de 30 años, la impresión tipográfica ha resurgido en diversas partes del mundo, principalmente a finales del siglo XX e inicios del XXI. Gracias a artistas visuales, diseñadores, impresores y editores que valoraron la belleza y cualidades de esta antigua técnica y preservaron y restauraron los equipos, ya sea por tradición familiar, por gusto, es que hoy en día se puede seguir trabajando con máquinas funcionales y aprendiendo de esta bella labor. Han abierto pequeños talleres en diversos países y han impulsado su uso. Se puede decir que ha renacido la técnica. En diversos países europeos ha tenido un gran auge. Lo mismo en Estados Unidos y Canadá. Existen diversos talleres especializados, así como también en Latinoamérica. De hecho, pues lo comentaban en la primera ponencia, el maestro, pues sobre este gusto y fascinación que ha surgido por métodos antiguos. Ahora, en México, hablando de nuestro país, son pocos, digamos, comparando con otros sistemas de impresión, son pocos los que trabajan esta técnica. Pero comienza a difundirse cada vez más. Además de los talleres que no han dejado de producir con ella, han nacido nuevos espacios de creación enfocados a su práctica. Después de una larga historia de la impresión tipográfica y su reemplazo por sistemas como el offset, en nuestro país las máquinas utilizadas para la impresión con esta técnica también fueron arrinconadas, vendidas como chatarras, adecuadas para suajar. De hecho, en muchos lugares ocupan las máquinas, pero ya no para imprimir, sino para suajar. Y, pues, principalmente ha sido en esta, pues sí, esta última década que este sistema de impresión, se podría decir que ha sido resucitado por aquellos que han rescatado las pesadas máquinas de sótanos e imprentas en quiebra. Las han restaurado y, pues, las han vuelto a utilizar. Ahora, bien, ya hablando específicamente de talleres en México, me atrevo a decir que no es que sean los únicos, voy a hablar de los más conocidos. Los clasifique según las cinco mesorregiones propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí, bueno, podríamos ver en el noroeste está Grato Letterpress. Pueden ver entre paréntesis años de fundación. En el noreste, bueno, en Nuevo León está la tipográfica, Filomena, Fovea Lab. En el centro, en la Ciudad de México, podemos encontrar a Taller Editoria, a Juanma, a la Suerte Editores, 30 Dedos, que de hecho, gracias a Ales, que además, pues sí, creo que creció mi gusto y pasión por este sistema, le dar en la FADUNAM, Taller 1895, Jardín de Matatena, el ombligo del libro y a la escena tipográfica. Insisto, no son los únicos, sino como los más conocidos y a partir de los cuales, pues, yo estoy haciendo esta investigación. En el centro occidente, en Michoacán, está el maestro Juan Pasco, en el Taller Martín Pescador y la Manopress. En Jalisco, podemos encontrar Taller Gráfica de Comala, Betún de Mantequilla, hay Impronta Casa Editora, Ediciones del Triciclo y Tipográfica Press. Al sur sureste, en Puebla, está Destras Ediciones, en Cholula, en Oaxaca, está el Taller del Alacrán y en Jalapa, Veracruz, podemos encontrar a la Ceiba Gráfica. La impresión tipográfica, en general, se está utilizando principalmente para la realización de impresión comercial, papelería como tarjetas de presentación, invitaciones, etiquetas, así como otros trabajos por encargo. En esta diapositiva, pueden ver resaltados los talleres que ofrecen este tipo de servicios. Aquí, bueno, a continuación, algunos ejemplos de impresiones de tarjetas de presentación, por ejemplo, de Grato, de Treinta Dedos y de Jardín de Matatena. Asimismo, hay talleres que realizan principalmente carteles, postales o impresiones especiales, como pueden ver aquí resaltados también con amarillo. Algunos ejemplos de ellos son estos, como los carteles del ombligo del libro o una colección que hizo de cuestiones del metro a la escena tipográfica. Aquí podemos ver un cartel de Ledar y uno de Ale de Treinta Dedos. Entonces, bueno, ya enfocándonos o hablando específicamente de edición, pues hay talleres y editoriales que producen libros con este sistema. Algunos solo han creado una sola publicación, o sea, llevan solamente un título, otros decenas o hasta cientos de títulos. Cada uno de estos productores poseen particularidades que diferencian su trabajo de los demás, como por ejemplo sus perfiles profesionales. Hay literatos, diseñadores, arquitectos, artistas visuales. Por el tipo de publicaciones, pues hay libros de artista, libros de colección, proyectos meramente académicos, otros que tratan documentos históricos. Las temáticas, pues son poesía, cuento, ensayo, historia, algunos específicamente sobre tipografía, diseño o patrimonio cultural. El número de títulos que producen anualmente, que de hecho les decía, hay quienes han producido un único título y hay quienes su producción, pues es mucho más vasta. Los tirajes, que algunos hacen cortos tirajes, únicamente de decenas de libros, otros apuestan por un tiraje comercial. Se han llegado a imprimir miles de ejemplares de un solo título con este sistema. La mayoría son publicaciones foliadas y en algunos casos firmadas por los autores. El proceso de producción, pues es, varía. Las máquinas y las matrices que emplean también, algunos trabajan únicamente con composición manual, otros con composición manual o mecánica, y otros usan el fotopolímero, por ejemplo. Hay quienes imprimen con máquinas planas, otros con roles de prueba, o hay quienes adaptan, pues, máquinas para poder hacer su impresión. Los papeles y acabados que emplean también son diversos, papeles y encuadernaciones especiales en algunos casos. Asimismo, su proceso de difusión, comercialización y circulación cambia, tanto también como los costos de sus publicaciones. Aprovecho para mencionar que aunque el título de la ponencia dice que es edición con tipos móviles, perdón, no aplica en todos los casos, ya que algunos componen sus textos mecánicamente con linotipia. Otros han empleado, como les decía, únicamente planchas de fotopolímero creadas a partir de diseños digitales. Y bueno, algunos combinan las técnicas tradicionales con las modernas, pero quise nombrarle así como referencia y homenaje a la composición manual tradicional con tipos móviles. A continuación, presentaré brevemente algunos casos particulares, tanto de editoriales como de talleres que producen publicaciones con este sistema de impresión. Comenzamos con el taller Martín Pescador, fundado por el escritor, investigador y editor Juan Pasco. Él lo fundó en 1975 en la Ciudad de México, pero se encuentra actualmente en Tacámbaro, Michoacán. Pasco es considerado uno de los impresores más representativos de México, referencia y ejemplo para muchos. Ejemplo de ello es el homenaje que se le hará a la FIL Guadalajara. Él trabaja únicamente con métodos manuales tradicionales, libros, documentos históricos, carteles, exlibris. La máquina con la que imprime es una antigua prensa a brazo de metal. En estas imágenes pueden apreciar ejemplos de su inigualable trabajo. Acá hay otra. Y para que se den una idea de su representativa y vasta producción, este impreso de las décimas de Raúl Eduardo González sobre la, dice, por gracia el impresor, lo compartió hace unos días en su cuenta de Facebook y versa en su descripción lo siguiente. Es el impreso número 801 de la bibliografía del taller Martín Pescador. Ahora bien, taller gráfica de Comala, fundado en 1984 en Comala, Jalisco, por el arquitecto Nacho Gómez Arriola. Aunque este taller estuvo un tiempo en pausa, retomó su producción en 2016, por eso les puse ahí dos años, con el apoyo de Ceci Martínez Calixtro. Como ellos mismos lo definen, realizan ediciones limitadas de artista, libros hechos a mano. Ellos imprimen con un tórculo adaptado para grabado. Los textos en su mayoría los mandan a componer en linotipo. Pueden ahí ver las líneas de linotipo. Y las imágenes son grabados en linoleum. Nacho hace todos los grabados que incluyen las publicaciones, así como la mayoría de los textos. Y Ceci, además de hacer gestión editorial, se encarga de todas las encuadernaciones hechas a mano, claro. Su temática principal es el patrimonio cultural de México, desde el culinario hasta el arquitectónico. Ellos, además de papeles de aponte, que es una marca de papel hecha en México que utilizan mucho en este sistema, ellos también imprimen algunos de sus libros en papel hecho con fibras de agave. Taller Ditoria, fundado en 1995 en la Ciudad de México, realiza ediciones de autor tipográficas. Está dirigido por su fundador, el artista y editor Roberto Rébora, además de la editora Luz de Lourdes García. Pertenecen al equipo editorial los maestros impresores Jorge Jiménez y Gilberto Moctezuma. Como versa y dicta su blog, Taller Ditoria es un espacio de experimentación formal riguroso, animado por el intenso gusto de realizar ediciones de características propias. Es una de las editoriales más representativas de este movimiento. Su catálogo está compuesto por más de 70 publicaciones, principalmente literarias. Dato curioso es que a su máquina, una Chandler & Price, le llaman La Toñita. Juan Malazorte Editores, fundada también en la Ciudad de México en 2004, por el poeta, traductor y editor Francisco Fenton, es una editorial que realiza ediciones independientes, principalmente sobre poesía. Ha publicado decenas de títulos desde su fundación y se pueden encontrar varias de ellas en su librería, que está en la Colonia Ronda. Destrazas Ediciones es una editorial que inició labores en el 2012 en Cholula, Puebla. Agustín Romero, que pueden ver en la foto, es el encargado de todas las impresiones, así como también apoya en labores de edición. En su taller cuentan con varias máquinas, tanto para impresión como para composición y fundición. Ahí se alcanza a ver su linotipo. Y bueno, el fundador y editor, el poeta Miguel Maldonado, también es el autor de algunos de los textos que han publicado. Por ejemplo, aquí pueden ver el libro de los afanes Seis hormigas. En este caso, pueden ver también la colaboración con otros talleres, bueno, en particular con Roberto Rébora, de Editoria, quien creó las imágenes para su última publicación, bueno, la última que publicaron. Y bueno, no sé, aquellos que han ido a la FIL recordarán su stand, el cual causa sensación con los cajones tipográficos en pisos y paredes. Hablando ahora del laboratorio de edición artesanal, LEDAR, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es un taller académico de investigación-producción fundado por los maestros Alicia Portillo, Karina Díaz Barriga y Mauricio Rivera. En este espacio académico, estudiantes de licenciatura y maestría realizan carteles y publicaciones con diferentes temáticas, así como otros materiales gráficos como separadores, postales y libretas. El objetivo de este taller es la enseñanza de la tipografía y de los procesos editoriales. Impronta Casa Editora, fundada en 2014 en Guadalajara, Jalisco, por la arquitecta Elena Aldana, los literatos Alexia Hartman y Carlos Armenta y el artista plástico José Clemente Orozco Farías, es un editorial que imprime libros tipográficos con tipos móviles y linotipo. Cuentan con un hermoso espacio cultural que consta de un impactante taller que pueden ver en las fotos, salones para impartir cursos y realizar presentaciones, una librería y cafetería. En el taller cuentan con diversas máquinas para impresión, composición y fundición. Son impulsores del trabajo de maestros linotipistas e impresores y pues han realizado diversos libros bajo su sello, así como proyectos por encargo para otras editoriales y clientes. Taller mil novecientos mil ochocientos noventa y cinco, perdón, es un espacio académico y de creación gráfica, fundado en dos mil quince por los diseñadores Rogelio Cuevas, Alberto Valencia y Mónica Puigferrat, que por aquí espero en la Ciudad de México. En su bello y acogedor taller imparten cursos y talleres de caligrafía e impresión tipográfica, a pesar de que principalmente desarrollan e imprimen proyectos comerciales como tarjetas de presentación, han impreso un libro. Es un cuento en zapoteco y español. Fue un proyecto editorial de donación con el fin de aportar a la conservación y difusión de las lenguas indígenas, particularmente en Juchitán, Oaxaca. Esta hermosa publicación fue impresa con matrices de fotopolímero, ya que utilizaron una fuente digital creada específicamente para lenguas indígenas. Las imágenes se imprimieron de manera digital y la encuadernación japonesa fue hecha a mano. Ediciones del Triciclo, fundada por el diseñador y coleccionista Rodolfo Sánchez en 2018 en Guadalajara, Jalisco, realiza ediciones artesanales, libros de artista. Hasta ahora ha publicado dos libros de Juan José Arreola de una serie de cinco que tiene planeada. Es un proyecto que gira en torno a un rol de pruebas Van der Kuk y además de su fundador y director, otro amante de este sistema de impresión colabora con la editorial, se llama Fernando Castro. Ahora bien, después de hablarles brevemente sobre estos talleres porque hay mucho que decir, pues quisiera comentar que con el resurgimiento de la impresión tipográfica en la producción nacional se está revalorando su cualidad técnica y estética, cada vez más talleres están reviviéndola. Además de los ya mencionados, seguramente existen y existirán más talleres que la retomen para su producción gráfica y editorial como Javiera Pinto Canales que también debe de andar por aquí y que impartirá un taller más tarde. Aunque este proyecto sigue en desarrollo, me refiero a mi investigación y lo que presenté es un poco, muy, muy poco comparado con la amplia y apasionante información que esto implica, quisiera concluir con algunas reflexiones. Primero que retomar la impresión tipográfica es un aporte a los medios de comunicación y por ende a la sociedad. Este proceso de impresión se encuentra en constante evolución. Cada impresión es sutilmente diferente como les decía, única. Asimismo, las publicaciones. Esta cualidad les confiere gran singularidad, les da un valor estético agregado. La edición tipográfica en México se podría decir que es poca, pero de gran calidad. son en general producciones limitadas de colección consideradas por algunos como libros raros. Ahora, no hace mucho tiempo que se auguraba la muerte del libro impreso y por lo tanto de la impresión sobre papel. Sin embargo, además de seguir existiendo, se han retomado técnicas antiguas de reproducción como la impresión tipográfica y se han enriquecido con otras nuevas, algunas digitales, estando así más vitales, activas y creativas que nunca. Cito a Silvio Antiga de Tipoteca Italiana, quien dice que preservar el legado de la impresión tipográfica es salvar parte de la humanidad. Si tienen interés por este tema y otros relacionados, pues les invito a ver las ponencias del octavo Encuentro Internacional de Bibliología del CIP de la UNAM, que este año tuvo como tema la cultura, impresa y tipografía, Historia, Edición, Educación y Preservación. Pueden ver todas las ponencias en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de México, así como en el canal de Estudios del Libro y la Edición, donde van a poder ver investigaciones sobre la historia de la imprenta, pero también hay varias ponencias de los talleres donde nos cuentan su experiencia, cómo es que han trabajado y cómo es que han retomado este sistema de impresión. Y bueno, pues muchas gracias, feliz día del tipógrafo, ese es mi correo por cualquier cosa y debido a que no pude usar el fondo de pantalla hermoso que nos mandaron, pues lo dejo aquí. Muchas, muchas gracias y bueno, cualquier pregunta o consulta, aquí estoy. Muchísimas gracias, Cecil, muchísimas gracias. No, sé, maestro, déjeme, dejo de compartir, ya está. Muy bien. Estuve triste porque mi computadora no me dejó poner la Thunderbank. No, mira, no te es tan triste porque, bueno, estamos varios tristes porque mira, yo tampoco, mi equipo tampoco me lo permite. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, tenemos unos minutitos por ahí. pregunta, ¿es posible utilizar las impresoras 3D para generar caracteres inexistentes en tipos de metal? Pues más que en tipos de metal, yo creo que serviría para poder generar un original al cual se le saque el molde y poder fundir el de metal. Propiamente para imprimir, si no me equivoco, el material con el cual se hace la impresión 3D es muy blando como para poder recibir el golpe. Pero sí han hecho varias experimentaciones, por ejemplo, con corte láser en acrílico. Claro que les permiten menos impresiones que un tipo de metal, pero sí, sí, sí hay como otro tipo de recursos para poder obtener la matriz en relieve. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muy bien, gracias. Hacer impresiones con otopolímeros tendría el mismo valor que la impresión tradicional. Chan, 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 buena pregunta. Bueno, ahí no me atrevo a hablar de valor, creo que realmente me atrevía, por ejemplo, a enlistar los talleres de los cuales les abré muy brevemente como, digamos, como del más tradicional, que sería Juan Pasco, que él únicamente forma con composición manual, tipos móviles, él, hasta donde yo sé, ni siquiera mencionarle el fotopolímero, creo yo. Y bueno, hay otros talleres que están imprimiendo solo con fotopolímero o con una combinación de tipos móviles y fotopolímero. Yo no creo que es que uno tenga más valor que otro, lo que sí me atrevo a decir es que por eso algunos consideran que si es con fotopolímero o con algún otro matriz en relieve no le llaman propiamente impresión tipográfica, sino que pues dicen solo es letterpress o es impresión en relieve. Entonces, digamos que ahí podríamos entrar a un gran debate para saber o poder tener como cada un criterio. Yo no creo que tenga menos valor, es solo como que son formas de componer distintas, unas totalmente tradicionales y otras que creo que es muy interesante es cómo pueden, cómo podemos imprimir mezclando lo tradicional con estos, pues con el fotopolímero que de hecho no crean que es algo nuevo, o sea, desde los años 50 existe el fotopolímero. La cuestión ahora es que diseños digitales se traduzcan a este fotopolímero y podamos imprimir lo que estamos viendo en pantalla. Sí. Otra inquietud que tenemos por acá. Bueno, creo que lo comentaste, si conoces algún taller de tipos en Guadalajara, ah, ya lo contestaron por aquí. Sí, está Impronta, está, bueno, hay muchos en Guadalajara y de hecho les recomiendo visitar Impronta. ellos hacen trabajos por encargos y lo que quieren es, están también, están abiertos a impartir talleres. Pues está Rodolfo, está también Nacho, Ceci. Sí, hay varios. Desde tu particular punto de vista, ¿cuál es el rol que cumple en la actualidad la impresión tradicional? Híjole, yo creo que una muy importante y pues ahorita hablaba poquito, pero de LEDAR y también el taller 1895, es que creo que la impresión tipográfica puede ser un medio muy importante para la enseñanza de tipografía y que es un tema que nos reúne ahorita aquí a todos. Entonces, el poder enseñar cuestiones tipográficas, editoriales y de formación para estudiantes y para profesionistas, creo que ese es un fin y pues sería algo que ya está cumpliendo y que podríamos aprovechar más los docentes, por ejemplo. Y también creo yo como para poder yo ya pues diría conservar y fomentar también aún la impresión en papel y aún con estos valores táctiles y físicos que tanto valoramos. Yo confieso y o sea que vemos muchas personas pero de pronto yo entro en conflicto personal como en cuestiones también de ecológicas, que me dicen ay sí tú que separas tu basura pero mira todavía estás imprimiendo libros. Entonces, bueno sí, pero procuro hacer o poner de mi parte o desde mi trinchera lo que puedo para que también además procuremos producir en papeles y con lugares que sean también artesanales en el caso de impresión tipográfica y de otros procesos industriales, papeles que se produzcan cuidando al medio ambiente por ejemplo. Pero bueno, espero haber contestado. Sí, claro que sí. Una pregunta más. sabemos que también ejerces la docencia en distintos espacios y en relación a eso y al tema que nos has expuesto la pregunta es la siguiente. Durante muchos años la tipografía se ha enseñado de distintas maneras. Varios de nosotros me incluyo no tuvimos la oportunidad digamos de aprender estas artes y oficios del libro y de la impresión y aún así se diseña. ¿Cuál podría ser desde el punto de vista didáctico el aporte que nos abona digamos el conocimiento de la técnica de impresión tradicional? ¿Qué aporte tendría? Para la educación del diseñador. Sí, mira, ahorita que lo menciona yo de hecho cuando pues aunque estudié en LENAP y que está el taller allí y que recuperaron la máquina y todo cuando yo estudié en LENAP no teníamos todavía la posibilidad de pues recurrir al taller y tener clases o sea yo aprendí y sabía de los tipos móviles pero sin sin haber tocado una máquina o sin haber compuesto con ellos y bueno no me atrevo a decir que soy buena diseñadora pero igual diseño y imparto clases sobre diseño editorial tipografía pero al haberme acercado a este sistema de impresión a los talleres al haber tomado un taller por ejemplo con los de 1895 creo que el aprendizaje no es que no pueda haber aprendizaje sin este sistema pero creo que se refuerzan en muchos sentidos desde hablar de la forma de la letra a qué nos referimos con el cuerpo por qué se le llama tipo cuando hablamos por ejemplo de las fuentes el solo saber que cada cajón implica una fuente distinta que ahora en digital de pronto no dimensionamos porque ya estamos acostumbrados a cambiarle el tamaño o cuerpo de la letra de manera automática en cambio en impresión tipográfica tendríamos que ir por otro cajón para poder pues hablar de otra variante de otro tamaño de otra familia tipográfica ir directamente por otra fuente entonces creo que ayuda a no que no se pueda impartir o que no podamos compartir conocimiento tipográfico sin ella pero creo que sí ayuda a reforzar muchos conceptos básicos de la forma y conceptos básicos de tipografía y en cuestión editorial pues también creo que hemos caído mucho en ya querer todo hacerlo directo en la computadora y bueno si le decimos alíneate a la izquierda el párrafo se alinea a la izquierda y si le decimos céntrate se centra en cuestión manual cuando armamos con tipos móviles es todo un estudio y criterios y conocimiento y también poder dimensionar cuestiones de espaciado de espaciado entre caracteres de espaciado entre palabras alineaciones márgenes o sea creo que ayuda a poder reforzar y de hecho aprender ciertas cosas que a veces damos por hecho creo ese es mi punto de vista muy bien muchísimas gracias digamos que es la diferencia entre el diseño AC y el diseño DC antes de la computadora y después de la computadora muy bien y que no están peleados creo que se pueden ayudar complementar y es lo que yo considero sí perfecto muchísimas gracias Zasilja muchas gracias por tu participación simbólicamente ahora bueno estoy presentando tu constancia que también te la vamos a hacer llegar tipografía y estudios la recibe la presente constancia a Zasilja Lotz Cruz García por haber impartido la conferencia que acaba de terminar hace unos momentos y también va ya nos dirás a dónde el premio tipografía 14 para ti muchísimas gracias muchísimas gracias por su participación gracias a ustedes por la invitación por la atención y disculpen si hablo rápido pero temía pasarme el tiempo y lo cumplí los 30 muchas gracias no muy bien perfectísimo gracias muy amables muchas gracias